Este día dio inicio el juicio contra Mario Hueso, principal sospechoso del feminicidio de su compañera de vida Carla Turcios, quien era periodista del grupo LPG. En este juicio, que podría finalizar el viernes 24, desfilarán 28 testigos de una lista de 40 que fue depurada. Esperamos nosotros el desarrollo de la audiencia durante toda la semana. Se ha estipulado que hasta el día jueves nosotros estaríamos haciendo desfile probatorio. Más sin embargo, el desarrollo de la audiencia no va a determinar si puede extenderse la audiencia o finalizarla para el día viernes. Eso es lo que tenemos. Fiscalía tiene una acusación sustentada totalmente en prueba pericial, como ya lo hemos dicho a través de toda la investigación. Prueba testimonial basta. A pesar que la fiscalía dice contar con suficientes pruebas para sustentar la acusación contra Hueso, la defensa alega que tiene los recursos necesarios para comprobar la inocencia del imputado. Mire, nosotros como defensa consideramos que tenemos los elementos necesarios para establecer que el señor Mario Hueso es inocente. ¿Qué tipo de elementos? Mire, debido a que el proceso tiene reserva, no podría ahondar mucho y para efecto de no adelantar criterio con respecto al rumbo en que se va a encaminar la defensa técnica, no podría dar detalles específicos. ¿Pero es prueba testimonial, pericial o documental? Fíjense que nosotros tenemos prueba testimonial y tenemos prueba pericial y de hecho vamos a utilizar ciertos elementos probatorios ofrecidos por fiscalía, de hecho ya lo comenzamos a hacer con un testigo, para desacreditar la acusación. Según la investigación fiscal, Hueso habría asfixiado a Turcios mientras dormía, luego abandonó el cuerpo sobre la carretera longitudinal del norte, específicamente en el cantón Palo Galán del municipio de Santa Rosa Huachipilín en Santa Ana. En el trayecto, tiró el DUI y el teléfono de la fallecida. Las investigaciones revelan que Hueso habría llevado en el carro al hijo de ambos, un niño de entonces 5 años de edad, mientras trasladaba el cadáver. El homicidio de Carla Turcios fue cometido el 14 de abril del 2018 y de ser encontrado culpable, la Fiscalía pide una condena de 50 años de cárcel para Hueso. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.